Es una fruta procedente del sudeste asiático, especialmente de los bosques tropicales húmedos de Malasia, Tailandia, Indonesia y también Hawái. Ha estado en suelo hondureño desde hace más de 50 años y sus secretos como deliciosa fruta y excelente negocio han sido muy poco degustados y explotados. En el mercado occidental es probablemente la más infrecuente de las frutas exóticas, aunque existe un comercio de élite en los mismos circuitos que el litchi. Su aspecto exterior de maraña le hace inconfundible, por lo que en Francia se le conoce también como litchi peludo. Y hoy conoceremos un poco más de esta fruta exótica. Generalidades del cultivo de Rambután Como lo mencionábamos al inicio, los países asiáticos como Tailandia, Indonesia y Malasia son los principales productores de Rambután en el mundo. Singapur también tiene un crecimiento importante. En el 2002, Tailandia tenía 88.000 hectáreas, Indonesia 80.000 hectáreas y Malasia 20.000 hectáreas. Y en los últimos años, China incursionó en el mercado significativamente. Conozcamos entonces qué es el Rambután, cómo ingresa a América, cuáles son sus características, cómo es el manejo de los cultivos y las condiciones geográficas adecuadas para que este cultivo pueda llegar a ser productivo. El Rambután es originario de Malasia e Indonesia y del sureste asiático. El nombre Rambután en malayo significa pelos, que viene de rambut. El Rambután hace su llegada a América Latina a mediados de los años 30 a Honduras, donde son traídas algunas semillas y son sembrados algunos árboles en huertos y en viveros caseros. A partir de los años 70 y 80 empieza a haber una explosión fuerte del cultivo y se empieza a diseminar por toda Centroamérica, México, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica. Nos encontramos en una zona de trópico húmedo, más o menos a unos 50 metros sobre el nivel del mar, municipio de Barranca Bermeja, Santander, con una temperatura media anual de entre 32 y 35 grados centígrados y unas precipitaciones de entre 2.200 y 3.000 milímetros por año. Siendo una zona de trópico húmedo, es muy apropiada para la siembra Rambután debido a sus orígenes iniciales del árbol como tal. El árbol del Rambután es originario de Malasia e Indonesia, sureste asiático, los cuales se encuentran ubicados también en la franja tropical y debido a eso, cuando nosotros nos encontramos en el municipio de Barranca Bermeja, vamos a tener las mismas condiciones que tenemos en el sureste asiático. A Colombia, esta exquisita fruta ingresó a través del ICA, pero desafortunadamente no obtuvo los rendimientos que se esperaban. Como pudimos ver, en el Magdalena Medio Colombiano, cerca de la ciudad de Barranca Bermeja, se estableció un cultivo hace algunos años y con excelentes resultados productivos. A partir de la llegada a Centroamérica y a partir de su explosión a finales de los años 90 y el gran consumo que empezó a representar para todo el continente centroamericano, en uno de mis viajes a Costa Rica conocí el Rambután y me enamoré perdidamente de esta fruta, por sus cualidades, por su sabor, por todas sus bondades que representa para los agricultores y para el público consumidor. El ICA hace unos 5 o 10 años, yo creo que un poco más, de pronto unos 15 años, trajo algunas plántulas y algunas semillas. No me queda claro de dónde las trajo, pero sé que en varias localidades del ICA a nivel nacional han tratado de ensayar el Rambután sin muchos éxitos. Esto se debe a que el Rambután, aunque es un árbol que originariamente se reproduce sexualmente, eso quiere decir que se reproduce por semilla, es importantísimo que éste sea injertado. Hay unas experiencias ya amargas en Centroamérica debido a que a través de los años y mediante la explosión del comercio del Rambután, se empezaron a reproducir las plantaciones principalmente por semilla. Esto ha llevado a que el 60% del volumen plantado en estas áreas, Costa Rica, Guatemala y Honduras, no sea productivo, debido a que el Rambután, para ser altamente productivo, necesita ser injertado. Inicialmente esta es una finca ganadera de unas 600 hectáreas aproximadamente, las cuales venían siendo maltratadas y abusadas durante los últimos 50 años. Hace aproximadamente unos 12 años, cuando decidimos invertir en esta propiedad, decidimos cambiar el manejo que se le venía dando a la tierra y empezamos a darle un vuelco para tratar de hacer una transición adecuada de ganadería extensiva a cultivos, con miras a mejorar la rentabilidad de la tierra y a mejorar la sostenibilidad de la tierra para evitar las quemas. En este momento tenemos una parcela piloto con aproximadamente 80 o 90 árboles de Rambután. Poseemos las principales variedades comerciales y las más importantes a nivel mundial, el ron rien, el 134, el errepán, el 167, los cuales son variedades que nos van a producir frutos de excelente calidad, excelente sabor y con producciones netas por hectáreas, los cuales nos ayudan a sostener un mercado constante. Generalidades del cultivo de Rambután Para el establecimiento de un cultivo de Rambután, lo primero que se debe tener en cuenta son las plántulas a sembrar y el tipo de suelo, siendo los más recomendables los suelos profundos con buen drenaje que permitan buena circulación del agua y aire, así como también una buena penetración del sistema radicular. Además, se debe tener distancias de siembra adecuadas de los árboles injertados que permitan una alta densidad de plantación. Veamos entonces algunos de estos aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer un cultivo de Rambután. Lo más importante cuando se va a establecer una plantación de Rambután es contar con un material de alta calidad y con algún tipo de vivero certificado. Debido a que en Colombia no contamos con ningún tipo de viveros certificados, tenemos que asegurarnos de que el material que nos están vendiendo sea injertado y que éste sea injertado en las variedades comerciales que nosotros queremos y necesitamos. A partir de la semilla hacemos la siembra en los viveros y durante aproximadamente siete o ocho meses debemos esperar a que el Rambután esté listo para injertar. Una vez tenemos el Rambután listo en viveros y de la medida adecuada, procedemos a la selección de las yemas y hacemos el injertado. Como les dije anteriormente, debemos cerciorarnos de que el material que nos están vendiendo sea injertado y que sea de las variedades que necesitamos. Es fundamental y es uno de los ítems principales y una de las labores principales cuando se piensa establecer un cultivo de Rambután. Es necesario injertarlo. De lo contrario, nos veremos abocados a la falta de productividad y al fracaso de la plantación. Estamos hablando que aproximadamente el 66% de los árboles de Rambután propagados por semilla no florecerán y si estos florecen, no cuajarán los frutos efectivamente para tener una buena cosecha. En algunos casos, el Rambután producido por semilla puede fructificar, puede florecer adecuadamente, pero este va a tener unos rendimientos muy bajos, los cuales no son adecuados para el comercio y además el sabor y la textura de la fruta va a ser muy diferente y si tenemos miras a exportar la fruta en un futuro, no será apta de ninguna manera para exportación. Tengo conocimiento que en este momento están tratando de reemplazar el 60% de las plantaciones a nivel de Centroamérica, introduciendo nuevamente los injertos de Rambután, haciendo cambios de copas agresivos y reemplazando las plantaciones por Rambután injerto. Una vez tenemos la planta injertada, debemos esperar por lo menos otros cuatro meses para que el injerto esté endurecido y esté apto para ir a campo. Se hace el trazado y el aullado dependiendo de la densidad de siembra que queramos obtener, debemos manejar mínimo 178 árboles por hectárea o 180 hasta 270, dependiendo de nuestro terreno. Como les había comentado anteriormente, a partir de la parcela demostrativa de unos 80 o 90 árboles y durante los últimos siete años, logramos tener material suficiente para lograr establecer el primer cultivo comercial de Rambután en la zona. Tenemos una siembra más o menos de unos 1500 árboles a una densidad de siembra de 200 árboles por hectárea, con unas distancias de siembra de 7,5 por 7,5 y una alineación triangular, para que nos dé el mayor aprovechamiento del área. Al Rambután también se le deben hacer las labores culturales como a cualquier otro tipo de cultivo desde que las plantas se encuentran en el vivero, pasando por las podas, las fertilizaciones, monitoreo y cosecha. Veamos cómo se debe realizar cada una de estas labores. Este es un cultivo que requiere de un mantenimiento adecuado para que sea productivo. Para esto, se deben realizar podas de formación, fitosanitarias y podas de cosecha, siendo esta última quizás la más importante para determinar la calidad de los frutos en las próximas temporadas de cosechas. Una vez sembrado en campo, es importante tener en cuenta que el Rambután necesita un mantenimiento adecuado y unas podas adecuadas para poder llegar a fructificación. Necesitamos tener podas de formación. Una vez esté sembrado el Rambután en campo, aproximadamente a los ocho o nueve meses, y dependiendo de las circunstancias climáticas, debemos hacer podas de formación para evitar que el Rambután se abra o se bifurque muy cerca al suelo, lo cual ocasionará que a futuro las frutas peguen contra el suelo y va a bajar la calidad del fruto a comercializar. Existe también la poda de cosecha o la poda post cosecha y la poda sanitaria. La poda post cosecha es fundamental para la producción futura del árbol de Rambután. Después del tercer año de haber sido sembrado en campo y después de la primera cosecha, es importante que hagamos una buena poda, eliminando todas las ramas que florecieron para poder incentivar el crecimiento de nuevas ramas y nuevos brotes, y esta será la cosecha de nosotros del año entrante. Ahí es donde hacemos la poda post cosecha y aprovechamos para hacer una poda sanitaria. La poda sanitaria consiste básicamente en eliminar todas las ramas muertas y todas las ramas que presenten algún síntoma de enfermedad. Generalidades del cultivo de Rambután Generalidades del cultivo de Rambután Además de las podas, durante los dos primeros años de establecida la plantación, es muy importante el manejo adecuado, no solo en la parte fitosanitaria, sino también de la nutricional. Es recomendable ajustar fórmula, dosis y época de aplicación de acuerdo con las condiciones agroecológicas y fenológicas del cultivo para las diferentes zonas productoras. También es necesario permanentes controles de las plagas para prevenir enfermedades que puedan afectar la producción. El Rambután, por ser una planta tropical, está adaptada a nuestro trópico húmedo, está adaptada a suelos ácidos y generalmente a suelos pobres. Sin embargo, es importante mantener una adecuada fertilización si queremos altas productividades. El árbol es muy ávido de materia orgánica. Esto quiere decir que entre más materia orgánica le apliquemos al árbol, mayores van a ser los beneficios y el retorno económico. Es importante tener en cuenta como les había mencionado anteriormente, la fertilización del árbol. No debemos excedernos en fertilizante granulado. Hay que hacer unas aplicaciones de aproximadamente unos 200 gramos por árbol por año durante los primeros años de vida y incrementarla paulatinamente hasta llegar aproximadamente a 3 kilos por árbol. Es importante si tenemos terrenos planos que se haga la fertilización alrededor de todo el árbol y si tenemos terrenos inclinados hacerlo en la parte de arriba en media luna para evitar la lixiviación y la escorrentía exagerada cuando hay altas precipitaciones. Es importante también mantener un plateo. Aunque no es muy susceptible a las malezas de hoja ancha, debemos tener mucho cuidado con las malezas gramíneas tipo pastos. Cualquier tipo de pasto es el más agresivo para nuestro cultivo de rambután ya que representa una fuerte competencia a nivel de nutrientes y agua. Debido a que el rambután es un cultivo relativamente nuevo en Colombia, no se han identificado plagas claras que afecten directamente la productividad del cultivo. Aunque tenemos algunos coleópteros, algunos chupadores y algunos insectos masticadores que pueden deteriorar la calidad del follaje. En las primeras etapas del cultivo es de suma importancia controlar todo tipo de insectos del orden coleóptera o del orden de los áfidos o de los chupadores, porque esto nos va a deteriorar las yemas y el nuevo material que viene creciendo. Cuando ya tenemos el cultivo más desarrollado, tenemos que tener la precaución de monitorear qué tipo de insectos se nos acercan al cultivo. Si son avispas, qué tipo de avispas son, qué tipo de daño están causándole el fruto. Las hormigas han representado, por ejemplo, en esta parcela demostrativa nos han representado un alto daño, la hormiga negra común, debido a que cuando hay polinización y cuando hay florecimiento de los árboles con las mandíbulas, troza parte de la flor, entonces tenemos que tener mucho cuidado con las hormigas. Generalmente es hacer un monitoreo, identificar las plagas que nos están afectando el cultivo y tratar de buscar controles biológicos o los controles menos agresivos que podamos para no crear un desbalance agroecológico. Ya conocidas las labores culturales que se realizan a este cultivo, pasamos a la cosecha. Para realizarla, los productores generalmente cosechan el fruto mediante la observación directa del estado de madurez de la fruta en el campo. Un parámetro muy importante que puede ayudar a definir el estado de madurez de la fruta es el conteo de días después de la floración que en promedio puede estar entre 120 y 130 días para las variedades injertadas. Generalmente la cosecha de rambután se ha realizado mediante el uso de tijeras y en ocasiones colocadas en varillas de 4 metros o más debido a la altura de los árboles. Como les había mencionado, luego de la siembra del rambután debemos esperar por lo menos unos tres años para que nos empiece a dar los primeros rendimientos en cuanto a fructificación. Cuando tenemos la cosecha y cuando vamos a realizar las labores de cosecha, es importante realizarlas en las primeras horas de la mañana, donde los árboles están frescos y no les vamos a causar ningún tipo de estrés. Es importante no dejar caer los frutos al suelo y no lastimarlos. Debido a que es un fruto no climatérico, o sea que debe madurar en el árbol, no presenta síntomas de maduración una vez se coseche, tenemos que tener mucho cuidado y cosechar los frutos en su estado de madurez adecuada. Un buen indicador de la cosecha es el tipo o el color del fruto. Todo va a depender de la variedad que tengamos. En este caso, en las cuatro variedades que poseemos acá en la finca, el mejor indicativo es que todos los frutos están de color rojo y no presentan manchas verdes ni colores desiguales. Ahí es donde nos avisa el árbol que está listo para ser cosechado. Es importante aprovechar durante la cosecha para hacer las podas post cosecha. Ser generoso cuando se cosecha el fruto, dejarle pedazos de tallo al fruto pegado para que éste no se deshidrate rápidamente. Una vez cosechamos el fruto, es importante llevarlo a la planta de selección lo más pronto posible. Como les dije anteriormente, hay que evitar golpear el fruto contra el suelo. Es importante evitar poner más de 12 o 15 kilos de fruto en las canastas porque esta cantidad de fruto va a aplastar el fruto de abajo y nos va a deteriorar la calidad post cosecha. Debemos llevarlo rápidamente a la planta procesadora o de selección donde debemos hacer una selección visual de los frutos que están dañados, de los frutos que están lesionados y retirarlos. Tenemos que enfriar el fruto, ya sea por medio del agua o por medio de aire frío a presión o por fuerza. Y es importante mantener el fruto refrigerado y mantener una cadena de frío para que éste dure lo más posible y pueda llegar con satisfacción al mercado. Generalidades del cultivo de Rampután Generalidades del cultivo de Rampután A la hora de seleccionar el Rampután, los estándares mínimos de calidad exigidos para que sea apto para la comercialización es que éstos se encuentren enteros, sanos y exentos de podredumbre o deterioro que hagan que las frutas no sean aptas para el consumo. Éstas deben ser lavadas con agua limpia y sin aditivos químicos con el único propósito de eliminar los residuos, dejándolos limpios y prácticamente sin ninguna materia extraña visible o por daños causados por enfermedades que afecten al aspecto general del producto. Una vez tenemos ya la cosecha realizada y tenemos los frutos en las canastas, procedemos a dirigirnos a la selección de empacado y de clasificado el fruto. Es importante seleccionar visualmente los frutos, que éstos no estén rotos, que éstos no presenten ningún tipo de lesión o daño por insectos y a su vez que no presenten insectos como cochinillas o como áfidos. Una vez tenemos los frutos seleccionados, procedemos a lavarlos con agua para ayudar al enfriamiento de éste o, si no, podemos enfriarlos a través de una cava o aire frío forzado. Una vez tenemos ya el fruto en las cámaras de frío, es importante tratar de llevarlo al mercado lo más pronto posible, por lo menos en las primeras 24 horas, tratando de mantener una temperatura de entre 12 y 13 grados. Esto nos permitirá darnos una vida útil de por lo menos una semana y dos semanas más en anaqueles para el consumidor. En este momento Rambután de Colombia tiene dos o tres presentaciones. Tiene presentaciones de caja por dos kilos, tiene presentaciones de libra y tiene presentaciones de kilo en bolsa de papel. Durante este programa conocimos aspectos muy importantes del cultivo de Rambután y todas las labores culturales que se requieren para que un cultivo de éstos sea altamente productivo. Son aspectos que pueden ayudar a las personas que desean implementar este tipo de cultivo en sus fincas. Por lo anterior, el señor Juan Fernando Giraldo quiso contarnos sus experiencias, tanto buenas como malas, con el Rambután y también a dar una pequeña recomendación a todas las personas que desean trabajar con el Rambután en el futuro. Una de las mayores dificultades que hemos observado a través del establecimiento del cultivo Rambután ha sido primero la adaptabilidad de los árboles. Debido a que no se conoce mucho sobre el tema y no hay paquetes culturales bien definidos, tenemos que ir trabajando por medio del ensayo de error para poder aprender a manejar el cultivo. Una dificultad también en este momento y un reto es el mercadeo de la fruta. La gente no conoce la fruta, es difícil llegar a los mercados y prueba un reto, inducir a que la gente pruebe frutas nuevas. Ha sido difícil convencer a nuestros consumidores de que prueben el producto, pero una vez lo hacen, generalmente se quedan con nuestro producto y siguen comprándolo. Una de las mayores satisfacciones del cultivo de Rambután es poder generar empleo en las zonas y poder tener una finca sostenible, económicamente sostenible, socialmente sostenible y ambientalmente sostenible. Genera satisfacción el hecho de que estamos introduciendo y estamos innovando en el mercado colombiano. Una fruta que es muy poco conocida en Colombia y que tiene unas excelentes propiedades para todos los consumidores. Altos contenidos de vitamina C, potasio, vitaminas y minerales. Uno de los principales consejos que le doy a todos nuestros televidentes, si quieren arrancar en el cultivo de Rambután, es que primero se cercioren de que la semilla que les están entregando o los árboles que les están vendiendo sean injertados. Si son árboles, como les había dicho, producidos por semilla o patrones, van a tener un fracaso seguro a la hora de establecer su parcela. Yo los invito a que prueben el Rambután, a que consuman la fruta y a que conozcan esta nueva variedad de fruta que está inundando nuestros mercados colombianos.